Es una mujer que es muy joven, se llama Ayla Kirstin, es noruega y dice que desde que tiene cuatro años ella se siente un caballo. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Ella se siente un caballo. Entonces ha hecho todo como un aprendizaje con su cuerpo para poder trotar como hacen los caballos. Dice que el... Síndrome de Tafal de Gaber. Al principio se sentía un perro, pero después decidió ser un caballo porque se dio cuenta que le gustaban más los caballos que los perros. ¿Por qué fumas si le haces mal? Mujer caballo, así fue apodada y le encanta salir a trotar con su perro por las praderas. Encanta salir a trotar con su perro por las praderas. Estaban rompiendo el culo. Y mira cómo trotan. Ay, la técnica te da impresión porque es realmente muy impresionante. Tiene la técnica totalmente, dice que ha estudiado cómo lo hacen los caballos. Tal si me vas poniendo un dedo en el traste. Como trotan y sale con su perro a entrenar todos los días. Mirá lo que es, se siente mujer caballo. Le sale muy bien, ¿eh? Le sale... Le sale muy bien, ¿eh? Le sale... ¿Qué estás hablando, boludez? ¿Qué estás hablando, boludez? Perfecto. Debe ser dificilísimo. Sí, es difícil, imagínate. Tiene la espalda encorvada también ya de tanto... Mirá, salta también, obstáculos. Salta también, obstáculos. Mirá lo que hace. No tiene ningún tipo de problema en sus articulaciones, ni en sus piernas, ni está lastimada, pero dice que entrena desde que es niña. Pero dice que entrena desde que es niña. ¡Qué rica! Y que su hobby es salir todos los días en estos descampados. Mirá, así de lejos parece que viene... Mirá. Mirá lo que hace. Dice que le encanta. Yo impresioné porque le sale muy bien, en serio, ¿eh? El trote. Eso también. Bueno, cada loco con su tema, ¿no? Qué bárbaro. Dios me lío. Ahí está esta mujer. La mujer caballo. La mujer caballo. ¡Está de mentir! Impresionante. Impresionante. ¿Y por qué no se van a la mierda?